Pero, el motivo es muy bueno, hemos querido participar en esa construcción de ciudad, en cosas creativas, bellas, como esta implementación de esta obra teatral, que va a estar dispuesta para todos los jucuteños, en forma gratuita, allí en donde siempre nos hacemos para las formadas culturales de todos los viernes, en el puente de Guadalajara, en el trauma adulto diseño. Y el motivo de esto es participarles de esta buena cosa y permitirnos, pedirles el favor, que lo divulguen para que la asistencia sea bastante en esa semana, que va a ir desde el viernes anterior a la Semana Santa, ¿qué viernes, qué? El 3 de abril hasta el 2. Hasta el 2 de abril, domingo, ¿no? Sí, señor. Hasta el domingo. Esto hace parte también de una construcción que queremos seguir contribuyendo, que es la construcción misma de la ciudad. El alcalde está hablando de hacer punta a una ciudad turística, y la idea es que además de los lugares que ya van siendo bellos, como el inaugurado Cristo Rey, el inaugurado de Cristo Rey por la administración pasada, y otros lugares que valen la pena resaltar, también tengamos turismo de experiencias. También sean estas experiencias, como las que se ven en vivo, como las que estamos proponiendo en esta Semana Santa, que convoquen no solamente a los nuestros, sino que hagamos una campaña en Bogotá, en las grandes ciudades de Colombia, para que continuemos a los colombianos visitarnos a raíz de esa experiencia. Tenemos grandes posibilidades. Las primeras son empresas, como las nuestras, que se están preocupando por sembrar la cultura de sus colaboradores, como es el caso de 60 colaboradores que participan, ¿hace cuántos minutos? Hace dos años. Largo en un grupo de teatro, que está dirigido permanentemente por Casa Teatro, con una de las compañías más fuertes de arte escénica en la ciudad, para enseñarles a manifestarse en esa expresión artística, pero también para sembrar en ellos una semilla de cultura que definitivamente ayuda mucho en el cambio del comportamiento y en la posición espiritual de las personas. Es una voz también de esperanza, de ver las cosas como optimismo, de decir, oye, podemos hacer grandes cosas, podemos compararnos y superar como el que más en Colombia y pretender que grandes cosas hay una oportunidad expresionada. Tenemos la oportunidad, que no, como todo, no vienen solo tratos, sino vienen con oportunidades y problemas en la que es Venezuela y esperamos que de allí también nazcan nuevas experiencias con toda esa capacidad que tienen los venezolanos que quedaron aquí defendiendo su país, su cultura, toda esa capacidad cultural en diferentes aspectos, todos esos conocimientos técnicos. Venezuela se encuentra de todo y podemos ofrecérselo a los colombianos en una estrategia de convocar experiencias, convocar turismo a la parte de ellos. Entonces, parte de esa experiencia de ese tercero en vivo, van a haber muchas experiencias dentro de ese tercero en vivo, son nuevas escenas dentro de Semanzán. Semanzán está en vivo. Semanzán está en vivo. Son nueve puestas en cenas, pero que van a estar arropadas en un ambiente de la época. Igual como lo hacemos en especial en vivo, las personas van a entrar, se van a caracterizar y van a tener ese ambiente en la venta de pescado, de la persona que va a estar en la calle vendiendo telas, de la persona pitoniza. Bueno, que todo ese ambiente que se vivía en esa época para que realmente no mueva las fibras de un mensaje que es muy bello, como es Cristo entregado a favor de la redención de los pecados de la humanidad. E independientemente de los creos, sentir que realmente nosotros tenemos un compromiso con la humanidad. O sea, la imagen semenal que Dios no lleva a un compromiso superior de pronto al que estamos llevando por el pronto, por el otro, y por lo otro. Entonces, están todos quitados y esperamos que lo disfruten, que sea un granito más de arena para que la ciudad crezca y para que nosotros podamos demostrar el cariño con que hemos venido sirviéndole a la comunidad de la ciudad.